Dios es noticia informa. Cantemos al amor de los amores. Como cada año, el pasado 14 de febrero, en que el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, la Renovación Católica en el Espíritu Santo llevó a cabo esta celebración más allá de lo que el mundo ofrece, recordándonos, a través de un concierto de adoración, el gran amor que Dios nos tiene. Hemos venido a adorarme, hemos venido a adorar a Jesús. El evento inició con una charla de reflexión y se desarrolló en medio de cantos de alabanza y oración, recordando en todo momento que Jesús perdona nuestros pecados y la importancia de ser agradecidos por todo lo que nos da. Porque Dios es amor, así tal cual, bien hermoso, bien fácil. Entonces, Jesús trae esta novedad, de que ahora nosotros vamos a actuar según el amor, y ya no según el miedo. Fue César Zafra, coordinador del movimiento, quien habló también de la pandemia, de las dificultades y sufrimientos que se han vivido en ella. Tenemos que hacer una metanoia, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, tenemos que hacer un cambio del corazón y regresar al Señor. Después de dos años regresamos, aún cantemos al amor de los amores de una manera vivencial. Todo lo que hemos estado viviendo, ustedes y yo, la renovación carismática, en las parroquias, en las iglesias, cómo hemos vivido este tiempo. Y ahora que podemos experimentar, el poder estar de una manera vivencial, en este momento tan especial, pues realmente es una gran bendición. Dicho evento se llevó a cabo en el Santorio Guadalupano de manera presencial, con aforo reducido, pero también fue transmitido en la página de Facebook Renovación Católica en el Espíritu Santo Puebla.